Emilio Saez es un albaceteño que ha corrido descalzo desde Castellón hasta La Coruña, 940 kilómetros a pie desnudo que demuestran que el cuerpo humano es más resistente de lo que la gente cree. Dice, quitarse las zapatillas le ha permitido también librarse de las lesiones que venía arrastrando 20 años. Llevo corriendo casi 34 años en competiciones de fondo y llegó un momento en que por lesiones ya casi no podía salir a correr porque llevaba problemas en las rodillas, no me funcionaban de ninguna manera, ni con plantillas, ni con medicinas, ni nada. Y leí que, bueno, pues el tema de correr con el minimalismo y el descalzismo, con el libro de Nacidos para Correr, y vi que, bueno, pues había gente que estaba superando este tipo de lesiones. Asegura que al correr descalzo el cuerpo se castiga menos ya que se recogen los impactos de las pisadas de forma natural, sin intermediarios. Una filosofía importada de los Tarahumara. Dice, al principio hay que tener paciencia hasta que la piel se fortalece, pues desde la primera pisada siempre ha estado protegida. Para correr descalzo y empezamos hablando de la ciudad. Estamos corriendo o haciendo cualquier cosa y descubrir eso, pues correr por tierra, por césped, por distintos tipos de losas, de hormigón, todo esto, pues es mucho más entretenido, te diviertes disfrutando de las distintas calidades del terreno, pues en vez de evitar los charcos, te metes por los charcos porque es muy agradable. Entonces resulta muy entretenido y muy divertido. Para aquellos que sientan curiosidad por esta forma de correr, Emilio Saez ha publicado un libro llamado 100 consejos para correr descalzo, donde detalla todos los secretos del descalcismo.